Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí por el canal de Rafael. Hoy les voy a hacer un tratamiento para hacer crecer el cabello. Continuamos. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Si usted es la persona que cuando se peina se le cae el cabello, si usted es la persona cuando se lava el cabello se le sale, este tratamiento es para que lo ponga a prueba en su casita. Lo siguiente que vamos a usar es apirina y un shampoo, no importa la marca de su preferencia. Aquí tenemos una vasijita y aquí tenemos la apirina, que es lo que van a necesitar para hacer crecer el pelo en tan solo una semana. Recuerden, esto se lo van a aplicar todos los días, se van a mojar el cabello antes de aplicarse este tratamiento para crecer el cabello. Se lo van a dejar por lo menos 15 minutos y luego se enjuagan la cabeza. Pues aquí les voy a mostrar paso por paso como lo voy a hacer para que ustedes lo hagan en su casita. Continuamos. El primer paso que vamos a usar, vamos a usar 3 cucharadas de shampoo, no importa la marca. Lo tenemos que echar en un envase vacío, así como este que le estoy mostrando, para hacer un torneo medio casero. Solamente 3 cucharadas de comer. Y el próximo paso, vamos a triturar 3 apirina. Apirina regular. Escogemos 3 apirina y la vamos a achacar hasta volver a polvo. Continuamos. Ok, ya por aquí, la vamos a triturar nuestra apirina. Espórense que la apirina sirve para muchísimas enfermedades. Y también sirve para esto que estoy mencionando a continuación, que es para el crecimiento de la cabello. Ok. Ahora vamos a proceder a vaciar nuestra apirina. Aquí. Ligarla con un shampoo para hacernos una riga homogénea. Ok. Ok. Ok, mi gente, ya como ven por aquí, ya tenemos la 3 aspirina ya en polvo y también tenemos las 3 cucharaditas de shampoo. Recuerden, se puede usar cualquier marca de shampoo para el terreno medio casero. Esto es, para hacer crecer los cabellos, en tan solo una semana verá el resultado. Se lo van a poner en su cabecita, lo dejan 15 minutos, que actúe con el cabello mojado. Y pasados los 15 minutos, se juegan el pelo. Y ustedes verán, como en tan solo una semana, su cabello crecerá. Pues ya ustedes saben, mi gente, como siempre les digo, se pueden suscribirse a mi canal. Rafael Quiñones, denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que la pasen súper bien. Bye, bye. Bye.